Esto leeremos hoy en Quintana Roo a través de www.cancumpéndulo.tv Reconocen empresarios, fallas de la sectur, monitoreo aleatorio a las carnicerías de Cancún, no alterará la política posible liberación de Mario Villanueva, mantienen alerta sanitaria por la influenza AH1N1, se les escapa a mundo maya a autoridades, modificará comuna reglas de donación de terrenos, negocia comuna con manobras Año de Gracia, panistas buscarán tipificar como delito el desvío de recursos, espera el PRI municipal, dato final de las alianzas, alumnos solicitan intervención de autoridades educativas, pagará la dirección de educación, becas atrasadas, Benito Juárez invierte 400 mil pesos en la organización del carnaval 2012, en marzo continuará la ampliación de la avenida López Portillo, Luz María Bernstein pide respeto a la decisión del consejo estatal, se desaprovechan fondos internacionales para proyectos ambientales, básico dar garantías a empresarios de tenencia de tierras, cambios en el gabinete municipal de solidaridad, menciona Freddy Marrufo que hay buen ritmo en la revisión de cuentas de oficinas públicas, solicita DIP reposición de galletas que se entregaron en mal estado en Felipe Carrillo Puerto, presentan proyectos de asistencia social para los DIP municipales, regidores de Otompe Blanco ignoran paradero del alcalde municipal, panal abierto a candidatos externos, jueces estatales recibirán bono entre 70 y 80 mil pesos, entrega al gobernador medalla el mérito administrativo, entrega a Borja Angulo un autobús al DIF Quintana Roo, exitosa jornada comprometido contigo en Carrillo Puerto, da a conocer a Picro obras emblemáticas, reconoce en vecinos trabajo de Julián Ricaldi, juevo taller de dibujo y pintura en la Casa de Cultura de Chetumal, inicia segunda escuela de entrenamiento de pioneros en Cancún, el 13 de febrero, próxima jornada comprometido contigo, construirá SEC, Secretaría de Educación Quintana Rooense, nueve planteles en Benito Juárez,